La historia de amor Olvidarme entre risas y tragos De aquellos minutos que siempre recuerdo y hoy quiero olvidar He tratado de borrar tu cariño Y no puedo nuestro amor olvidar Mi tragedia es que sigo queriendo Y por eso entre tragos olvido lo grande que fue nuestro amor Mi tragedia es tratar de olvidarte Borrar de mi vida tu historia de amor Olvidarme entre risas y tragos De aquellos minutos que siempre recuerdo y hoy quiero olvidar He tratado de borrar tu cariño Y no puedo nuestro amor olvidar Mi tragedia es que sigo queriendo Y por eso entre tragos olvido lo grande que fue nuestro amor